Buenas fans de los Jus Anime, venimos con un vídeo un poco crítico de Dragon Ball Sparking 0 ya que creo que el juego, los de Bandai no han aprendido que estamos en 2024, este ya no es 2006 ya no quedas a casa con los amigos para jugar al Tenkaichi 3 y de ahí jugar con todos los jugadores y ir de risas ahora la gente quiere jugar competitivo, quiere modos de un player, quiere recompensas casi semanales y esto el juego no lo está dando, he visto que toda la gente que sigo en Playstation, muchos este fin de semana casi ni lo han tocado ya, el primer motivo creo que es de 182 personajes, que solo 6 sean viables en el 1 contra 1 si, que dijeron que no sería un juego como el Fighters, un juego competitivo, pero hostia, de esto a que veamos solo los mismos 6 en partida única o que veamos los mismos 10 en partida en equipo pues al fin y al cabo cansa, porque tiene 182 personajes si solo vas a ver 16 en todo el juego es que no se entiende, además del rank, que hay más, hay los torneos, que los torneos si no tienes amigos 8 personas para que llenen una sala de estas 3 horas y todo el mundo sale, así de claro los torneos están divertidos, por ejemplo el de Yamcha que es con aleatorios, el torneo de poder luego te puedes crear tu propio torneo, etcétera, pero esto tienes que tener comunidad luego, cosa que falta, está muy bien que haya otras skins, por ejemplo Goku Yadra, Goku Rota, etcétera pero que no estén otros colores, como estaba el mítico Goku moreno de Dragon Ball Tenkaichi 3 ahora por ejemplo el combate que hemos visto, Gogeta contra Gogeta Super Saiyan 4 que lo he pillado para hacer solo el vídeo, yo es que había momentos que no sabía que Gogeta era cuando empezaba a hacer el Vanish Vanish Vanish, ¿qué os cuesta poner 10 colores por personaje? no cuesta nada, no cuesta nada, es que es solo un cambio de paleta de colores es que es así de fácil, así de fácil vale, esta queja, solo hay modo, un player que ves a 6 jugadores y quieres subir de rank la gente es una picada y quieres subir y la gente juega como ratillas y juegan Gogeta, Vegetto, etcétera y esto es realmente aburrido y por eso la gente se acaba frustrando y deja de jugar porque quizá hay gente que su personaje favorito es Ultimate Gohan o su personaje favorito es Super Buu o Super Butenks y no lo pueden usar porque te sale el bobo de turno con el Gogeta que machaca, que juega sin sentido y te gana porque tiene más barra y porque por suerte te engancha a un Ultimate y tú te vas frustrado y dices, yo no quiero jugar más yo no quiero jugar más y esto no han pensado luego, no te incentivan a jugar con otros personajes yo creo que fue un gran error que en la tienda pudieras comprar personajes fue un error grande y también que pudieras comprar skins solo haciendo misiones por ejemplo, si quieres la skin de Goku Yadrat juega 20 partidas con Goku Yadrat en online competitivo por ejemplo, 20 o 50 juega, por ejemplo, si quieres la de Gohan de Fukutu Noe F que va de verde con el chándal del juego del calamar pues también juega 50 partidas con Gohan en tal y yo habría sacado esto de poder comprar tanto jugadores como ropas no, solo los podrías conseguir jugando con ellos online o jugando modos de historias o jugando los episodios adicionales que ahí sí que se puede conseguir esto habría dado más vida y ver a más jugadores por ejemplo, semana que viene poner torneos semanales o al menos partidas que no fueran igualadas pero partidas de evento por ejemplo, semana que viene partidas de la saga Namek y la saga Saiyan y si consigues X puntos pues te van dando X colores de Vegeta Scooter X colores de las fuerzas Ginyu X colores de Freezer para que la gente vaya teniendo cosas y tenga aliciente a jugar por ejemplo, esto en el multiverso es un free to play de Warner Bros de Superman y Batman pues ahí, cada semana tienen eventos que te dan te dan skins nuevas y te dice juega con este juega con personaje tanque juega con personaje matón haz 10 ataques hacia arriba especiales, tal y esto incentiva a jugar porque es que realmente ahora ¿qué incentivo tenemos a jugar al juego? el juego bicho tiene 1 vs 1 equipo vs equipo esto en online el online es siempre competitivo porque si quieres ir a jugar en partida amistosa no te encuentras rápido te lleva a una sala no hay esto como por ejemplo en el Fighters que hay partida competitiva y partida informal una informal que para ir a probar por ejemplo yo me apetecería mucho saber jugar con Superbutens porque siempre me ha gustado mucho aunque es bastante malo pues no puedo ir a jugar con él en igualada porque es que me destrozan porque es que no sé jugar con él y quiero practicar tranquilo tengo suerte que al tener un canal de Youtube y al tener colegas que juegan al juego pues digo tú jugamos un rato con estos con los Majin por ejemplo que son bastante malos a ver si le sacamos un poco de jugo por ejemplo le llamo a Manu a Yena a Saferso etc a Valentín etc pero ya digo el tema de este que ahora mismo el juego la única cosa que te da para jugar es o tener una partida de 7 minutos de PD que hostia que son bastante tediosas luego tener una partida de minuto y medio uno contra uno contra un Gogeta un Vegetto o un Goku Ultra Instinto y si tú quieres llevar un personaje menos roto tienes que jugar 20.000 veces mejor luego tienes los torneos mundiales que si no tienes 8 amigos en la Play no los puedes jugar directamente o jugarlos contra la máquina que no es divertido luego si tenemos una buena opción que hay gente que ha hecho buenos episodios adicionales o los que están hechos ya en el juego pero los haces y ya está los haces una vez y ya está y claro y este es el problema falta alicientes en el juego como he dicho tendrían que meter cada semana pues partidas de evento de por ejemplo como he dicho evento Sagabu y ahí te dan colores de todos los personajes por ejemplo cuando llegas a 1.000 puntos te dan el color 2 de cada personaje cuando llegas a 3.000 puntos el color 3 tal y al final pues por ejemplo te podrían dar algo especial por ejemplo una ropa especial por ejemplo la de Goten's cuando en lugar de los colores de Z los colores de la película por ejemplo estaría muy bien pero cosas así pero claro el juego no el juego quería que tuvieras los jugadores super rápido los 182 los podías pagar ganar dinero en este juego es muy fácil spameando partidas contra com y es que claro y ahora falta pues esto falta faltan alicientes realmente porque la gente se está frustrando de jugar siempre contra los mismos y como he dicho el torneo si no tienes amigos no puedes jugar luego ganar las skins y ganar los personajes es muy fácil y tendrían que haber hecho esto que la gente tuviera más más opciones en plan de también un modo survival un modo arcade también han faltado escenarios que falte el escenario de la atalaya de Kami y la del y la del infierno es imperdonable lo siento pero estas dos son imperdonables y que por ejemplo que en el que en el modo de piccolo no pusieran la batalla Super Buu contra Goten dentro de la de la sala también es imperdonable pero bueno el futuro del juego ahora mismo no lo no sé si el juego tirará si sacarán un DLC cada tres meses ahora sabemos que van a sacar a Super Hero y Daima y que van a hacer solo sacar el personaje y una y un escenario y ya está porque si es así es que el juego no no la gente va a dejar de jugar porque van a estar cansados de jugar con los mismos seis todo el rato seguramente Gohan Beast esté al nivel de los rotos la gente se pondrá al Gohan Beast unos días jiji jaja y ya está pero si el juego no te da incentivos para jugar cada 15 días por ejemplo meter un evento de estos cada 15 días con por ejemplo evento Saiyan y que te den colores para los Saiyans o evento cualquiera evento super pero claro el problema es este faltan modos luego las batallas adicionales como he dicho hay buenas hay creadas que están bastante bien hay las que han hecho ellos que están bastante bien pero es que creo que no que no es suficiente realmente y luego un balanceo en el uno contra uno iría bien porque en el uno contra uno Gohan no tiene que tener la vida azul Ultimate Gohan si uno es más fuerte porque tiene que tener más vida sí que no es competitivo pero lo entiendo que en partido en equipo sí que las vidas sean distintas para hacerte por ejemplo un equipo de 5 contra un equipo de 2 pero en uno contra uno no tiene sentido que todo el mundo no tenga vida azul para tener las mismas oportunidades de ganar no serán partidas que he perdido yo llevando a 13 dejando al otro a media vida que si yo hubiera tenido vida azul habría ganado es decir que es totalmente injusto pues en resumen en resumen al juego le faltan skins de colores les falta que haya partidas de evento que no sean de ranking que te obliguen a jugar con determinados personajes de X saga por ejemplo como he dicho saga Saiyan saga Bu saga Super etc para conseguir premios de esas sagas y digo premios tipo colores o algún skin especial por ejemplo de Heroes que Goku IV tiene ahí haces uno de GT y le dan el traje de Goku IV de Heroes etc pues esto el juego me está dando miedo porque veo que la gente se está frustrando los pros en teoría pros que yo he jugado al Fighters eso sí que era un juego competitivo juegan entre ellos y un día se acabarán cansando también juegan en salas entre ellos y no juegan con el resto de la gente y nada y el juego también te explica muy poquito te enseña muy poquito tiene un tutorial bastante meh que tienes que ir aprendiendo tú y claro y la gente se irá frustrando porque recibe palizas y solo juegan contra X personajes es lo que digo pues nada este del resumen espero que baddie es que a veces creo que no piensan tienen un producto que ha vendido 3 millones digitales y seguramente en total como 6 o 7 o 8 millones pues ponernos ponernos incentivos no solo que el DLC claro porque el DLC vendrá con más con más episode battles por ejemplo de GoFan con What If o te vendrá solo con episodios adicionales que van a crear ellos y solo podrá jugar la gente que tenga el DLC claro esto esto no lo sabemos porque Bandai es una empresa que informa muy poco porque a veces cuando muera un juego ni lo informan pues nada chicos este es mi preocupación de este juego y espero que se vaya solucionando todo y que piensen que el consumidor no está en 2006 estamos en 2024 y la gente quiere modos de un player para jugar ellos quieren incentivos para seguir jugando y quieren variedad de jugadores para seguir jugando es decir que Bandai poneros las pilas porque miedo me da que esto va a acabar rápido si seguimos con los 6 iguales en partida uno contra uno y con los 12 iguales en partida de equipo bye bye